¿Qué onda con el cine? En las últimas semanas, How to Train Your Dragon se ha llevado el corazón de muchos y sigue siendo entre las más taquilleras. Jorge Infante nos cuenta cómo llegó a tercer lugar el fin de semana pasado. En tercer lugar llega la divertida película How to Train Your Dragon con solo 29.2 millones de dólares. Una comedia de acción que nos cuenta la historia de un vikingo adolescente que no encaja exactamente con su tribu como cazador de dragones. Al conocer a un dragón que lo desafía a él y a sus compañeros vikingos le hará ver el mundo desde un punto de vista muy diferente. Esta es una película animada que la familia entera puede disfrutar y presentada en tercera dimensión, cargada de aventura, humor, personajes inolvidables con un bonito mensaje de amistad y de valentía. En una escala de 5, How to Train Your Dragon recibe 5 jalapeños. Y eso es todo por hoy. ¿En qué onda con el cine? Los espero la próxima semana. Ahora regresamos con ustedes a los estudios. Y bueno, hablando precisamente de cine, aquí estamos con Omar, un servidor, y con Ethan Van Tilo, el hombre del nombre cool, así le decimos a él. ¿Cómo ves? Bien. Bien, bien. Oye, ¿ya viste la película de How to Train Your Dragon? Sí. ¿Ah, sí? Completita. ¿Toda? ¿No te faltó nada de ver? No. ¿No? No. Oh, y tenías una pregunta para Ethan. Sí. ¿Cómo era cuando hiciste la película? Pues mire, How to Train Your Dragon es una película excelente que ha tenido mucho éxito, como mencionó. Ha ganado más de 100 millones de dólares desde el 6 de abril. Y también fueron mis niños también de 6 y de 10 años. Les encantó la película How to Train Your Dragon. Mi niño de 6 años especialmente le encantó el personaje de Toothless. ¿Y tú? ¿Te gustó Toothless? Sí, también. Sí, yo creo que es uno de los personajes más chistosos de la película. También a mis niños les encantó la acción, ¿no? Volando por el aire con los dragones y todo eso. Por ejemplo, ¿qué te gustó a ti de ese personaje? ¿De Toothless? Porque él estaba muy chistoso, me hacía reír. ¿Te hacía reír mucho? ¿Cuántas veces te reíste en esa película cuando la viste? Muchas veces, ocho. ¿Ocho veces? Ah, entonces en esa película por lo menos ocho veces se van a reír. Oigan, entonces la verdad fue una buena película, le está yendo bastante bien, y aquí Omar ya por supuesto ya la vio. Y yo te quiero preguntar algo, ¿ya viste las primeras dos partes de Toy Story? Sí, vi el preview, y aquí tengo a alguien muy especial que va a salir la número tres. Ah, ¿sí? ¿Traes tu propio Uri? Enséñalo para que lo vea la gente lo que traes. Ahí está. Este es el que habla, ¿no, verdad? No. Ah, porque ya ven que hay unos de los que les jala la cuerda y habla. Oye, ¿y estás listo para la tres que ya viene el verano? Sí. Y va a ser por supuesto en Tercera Dimensión. Sí. Y de eso precisamente nos vas a platicar un poco, ¿no? Y están de hora del auge de las películas en Tercera Dimensión, ¿no? Sí, Toy Story 3 es una película, este, claro que las dos primeras películas, uno y dos, ganaron casi un billón de dólares. Wow, ¿en serio? Las dos primeras películas. Y pues ya Toy Story, este, van a salir con el número tres. Y regresan todos los famosos, ¿no? Este, Tim Allen, este, Tom Hanks. Y todos regresan, pero también vamos a tener algunas nuevas personas como Michael Keaton, Woody Goldberg, uno de los personajes nuevos. Y esa versión de Toy Story 3 se trata de cuando ya el niño Andy ya es más grande y se va a colegio, ¿no? Y sus padres quieren, este, vender sus juguetes o regalar sus juguetes. Y los pobrecitos juguetes están regalados a un preescolar. ¡Ay, caray! Y pues tienen que estar con los niños todo el día. Y pues Andy, pero si se puso triste Andy, pues él quiere también salvar a sus juguetes y también la película. Adelante. También tenemos la película de Date Night. Ah, sí, por supuesto. Es un, es tiene, es muy divertido. Vi el preview y cuando la vi me reí mucho. ¿Cuántas veces te reíse de esa? Cinco. ¿Cinco? Ah, por lo menos cinco veces van a reír. Y tan esta película que, bueno, comedia, no muy inteligente, pero, pero con mucha risa, ¿no? Sí, no va a ganar muchos premios de los Oscars tampoco, pero. ¿Y es para niños? Porque este niño ya vio el preview. Ese no es para niños, la verdad. Ese nos adelantó lo más. Pero la película Tina Fey, tiene Tina Fey, quien es famosa por 30 Rock, el programa de televisión, también Saturday Night Live, ella es la personaje de Sarah Palin, también tiene Steve Carell. Y por eso yo creo que deben ver la película, por los dos actores buenísimos, dos cómicos buenísimos. La película no tiene mucho nuevo, pero a ver ellos dos en la pantalla juntos es maravilloso, la verdad. Sí, la verdad que si hay alguna otra pregunta que le quieras hacer al crítico, a lo mejor de tu película favorita. Ah, la de How to Train the Dragon, ¿cómo le hicieron 13? Oh, es una pregunta más técnica, pero a ver crítico. Pues mira, usan computadores y también tú puedes hacer eso en tus propios computadores usando programas como Photoshop o After Effects y tienen diferentes maneras de mostrar diferentes imágenes. Se ponen dos imágenes en la misma pantalla y puedes cambiar la dimensión de lo que estás viendo en tu propio computador. Debes tratar de usar Photoshop o After Effects en tu computador y puedes hacer ya tus propios programas de 3D. Oye, qué buena pregunta, Omar. Oiga, por supuesto, el hombre del nombre Cool, tres regalos para todos ustedes, boletos para Ultra Star. Vamos a grabar dos pares a las primeras dos llamadas y las personas que me digan cómo se llama el conductor. Y ahora crítico chiquito de cine que tengo aquí a mi lado, que se parece a Memo Ochoa. Con que me digan su nombre y llamen al 858-503-6531. Se ganan esos dos pares de boletos para los cines de Ultra Star. Muchas gracias, caballero. Gracias. Por estar con nosotros, Omar. Chido, one, two, tres. Y por cierto, antes de irme a un corte comercial, quiero informarles que tenemos ya dirección de Twitter para que, pues, inmediatamente se comunique con nosotros. Pueden enviarnos en cualquier momento su comentario. Quiero darle gracias en estos momentos a Gabylicious y a TweetPeak. Y, por supuesto, por registrarte a P-Betza por estar con nosotros y mandarnos un saludo. Claro que sí les vamos a estar dando, regresando los comentarios durante el programa. Les prometo que les contesto al momento. Despierta SD en Twitter, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.